I already know what my sense is Ingrid argumentó que está cansada y que quiere unos meses para estar bien, sin embargo, muchos no creen en esta versión e incluso, Daniel Bisoño dijo que Coronado debe tener razones más fuertes para haberse ido de un día a otro. Tras la salida de Ingrid, TV Azteca anunció que Annette Kuburu sería la conductora que ocuparía su lugar, y aunque a muchos de los seguidores del programa no les pareció la decisión que tomaron los productores, ya no hay vuelta atrás. Annette Kuburu no fue la única que se integró a Venga la Alegría, pues el día de ayer los altos mandos de TV Azteca presentara a su nuevo conductor, Brandon Peniche, galán de telenovelas de 35 años de edad y que estuvo al frente de Mexicana Universal. La llegada de Brandon Peniche a Venga la Alegría se anunció con bombos y platillos, e incluso hicieron a un lado a Ricardo Casares, quien lleva toda su carrera en TV Azteca y que ahora ya no lo incluyen ni en las fotografías oficiales. El periodista Alejandro Zúñiga asegura que esta decisión por parte de TV Azteca es muy arriesgada, pues a su parecer Brandon Peniche no es un buen conductor. Con información de Alejandro Zúñiga y Venga la Alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!